Lo primero que vamos a hacer es espolvorear el hojandre con un poco de orégano y un poco de ajo en polvo. Ahora pondremos una capa de queso. Y ahora haremos lo mismo con el jamón cocido. El siguiente paso será enrollarlo. Para darle la típica forma en las palmeritas enrollaremos de un lado hacia la mitad. Y haremos lo mismo del otro lado. Y ahora cortaremos en nueve o diez rodajas. Y una vez ya hemos cortado en nueve partes, cortaremos de nuevo por la mitad de forma que tengamos al final 18 trozos. Colocaremos los trozos en una bandeja de horno con papel. Y una vez los tenemos todos colocados en la bandeja, los pincelaremos con huevo batido. Por encima y por los lados también. Y ya solo nos queda hornearlas a 180 grados durante unos 15 a 20 minutos. Comenzaremos la receta triturando bien las galletas. En este caso como veis la hemos puesto en una bolsa de plástica y pasaremos un rodillo hasta que queden hechos polvo. Ahora estiraremos la laminada con el hojaldre. Y pintaremos toda la superficie con un poquito de mantequilla fundida. Ahora por encima pondremos la galleta, tiene que ser una capa fina pero uniforme. Ahora añadiremos el chocolate. Ya enrollaremos el hojaldre para darle la característica forma a las palmeritas. Empezaremos de un lateral, enrollando poco a poco, apretando bien. Y llegaremos más o menos hasta la mitad. Y ahora haremos igual desde el otro lado. Ahora cortaremos porciones de más o menos un centímetro. Y ahora las iremos poniendo sobre la bandeja de horno con papel. Y ya solo nos queda meterlas al horno a 180 grados durante unos 18-20 minutos. Comenzaremos desenrollando el hojaldre con mucho cuidado para no romperlo. Lo pintaremos con un poquito de leche. Ahora añadiremos especias que nos gusten, en este caso una mezcla de ajo en polvo y orégano. Añadiremos el queso. Añadiremos el queso. Añadiremos los dedos para que el queso quede bien repartido y uniforme. Ahora enrollaremos para darle la forma de las palmeritas. Es decir, de un lado hacia el centro. Añadiremos el queso. Y ahora cortaremos el queso. Y ahora cortaremos el hojaldre en porciones de más o menos un dedo de grosor con un cuchillo afilado. Ahora pondremos las palmeritas de hojaldre en una bandeja de horno. Es importante no juntarlas mucho para que al crecer no se peguen. Ahora las pincelaremos de nuevo con un poquito de leche. Y esto ya es opcional. Le podéis añadir, si queréis, una semilla de sésamo por encima. Y ya solo nos queda meterlas al horno a 200 grados durante unos 15-20 minutos hasta que estén doraditas. Comenzaremos esta receta mezclando la mantequilla que tenemos ya, como veis, cremosita. A continuación repartiremos más o menos dos tercios de la mezcla sobre el hojaldre. El siguiente paso es el enrollar el hojaldre para hacer las palmeritas. Enrollaremos primero de un lado. Como veis hemos enrollado hasta la mitad y ahora enrollaremos también la otra parte igual. Una vez tenemos ya el hojaldre enrollado, lo dejaremos en la nevera para que enfríe un poco. Cuando el hojaldre esté frío cortaremos en rodajas de más o menos un centímetro. Como veis hemos puesto ya las palmeritas en una bandeja de horno con papel y ahora las hornearemos a 200 grados durante unos 20 minutos. Y una vez como veis las hemos sacado del horno y mientras todavía estén calientes las pinturaremos con el resto de mantequilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!